Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconda el trino y la pavura, si no creyera en la banalza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi sonido.